Hoy he venido hasta casa de un amigo, Pachi, para enseñarle a cepillar los dientes a sus perros. Pachi vive en un ambiente rural incomparable y tiene dos perros de la raza Jack Russell, que cuida muy bien. Y hoy vamos a darle el consejo del cepillado canino, que es algo que os hemos venido adelantando estas semanas anteriores, y hoy lo vamos a concretar. Pues vamos a empezar con Kika, que es una cachorra, bueno, ya perra adulta, tiene un añito y un mes, ¿verdad? Y bueno, como podéis comprobar, los dientes los tiene perfectos. Pero para que sigan así, realmente deberíamos de empezar ahora. Lo que necesitamos es, bueno, por supuesto, nosotros tener las manos limpias, que somos gente que tenemos las uñas largas o puntiagudas, cuidado, es mejor no hacer daño a la encía con las uñas. Pero lo que vamos a hacer es acostumbrar al perro a la pasta de dientes. Las pastas de dientes de perro son diferentes de las de persona, son diferentes en composición, en sabor. El flúor puede irritar la mucosa gástrica de los perros, tener en cuenta que todas estas pastas de dientes se las van a tragar. Y eso le puede dar gastritis. Pues ahora que vemos que le gusta, a lo mejor para las primeras lecciones, pues lo más cómodo y fácil es un dedal. Nos aplicaríamos aquí un poquito la placa y le frotaríamos ahí un poco. No habría que insistir mucho ni que el perro se sintiese forzado. Le dejamos que se relama. Muy bien. ¿Veis que el dedal es muy fácil de utilizar? Hay otros dedales ya que se asemejan a cepillos con unas cerdas medias, tanto en plástico como en esto. Pero vamos a pasar realmente al cepillo que es lo ideal, ¿no? Pero muchas veces, insisto, de primeras no va a ser bien aceptado. Entonces ya con el cepillo, pues haríamos como nosotros. Y simplemente con estar dos minutos, máximo cinco, tampoco se trata aquí de estar media hora. Y la parte lateral, la parte exterior de los dientes, porque la interior, la propia lengua y la saliva la mantienen mucho más limpia. Bueno, pues ahora vamos a probar con Balu. Y eso es. Está rico, rico. Y sin insistir, si vemos que el perrito... Eso es. Vamos a parar ahora un poquito. No te preocupes porque afortunadamente tenemos una buena solución también para él. Te voy a proponer que le des todos los días un palito masticable que está específicamente formulado para que a tu mascota, mientras lo coma, se le vaya limpiando la boca y la formación de sarro se reduzca hasta en un 80%. Esto es realmente algo que funciona y es algo que realmente tu mascota va a apreciar, va a disfrutar. Con darle un palito al día sería suficiente para conseguir los efectos beneficiosos, porque en nuestras mascotas una boca sana equivale a tener un perro feliz. Gracias Pachi por habernos abierto las puertas de tu casa y habernos enseñado a tus magníficas mascotas. Y me despido de vosotros hasta la semana que viene.